A medida que nos ponemos mayores con Macarena Morales estamos preocupadas de los temas que nos van a afectar directamente y es por eso que hoy día la tenemos aquí en nuestro estudio para hablar de osteoporosis. Tal cual, tema que por cierto nos compete, no incumbe de todas maneras. Bueno, gracias por la presentación y efectivamente vengo a hablar porque cuando uno aparece y ve noticias, sobre todo cuando estamos buscando noticias que están en la vanguardia en torno a la salud, ahí nosotros les ponemos especial atención y le ponemos ojo. Y esto se trata de un prometedor tratamiento contra la osteoporosis. Hay tratamiento para la osteoporosis, vamos a explicar bien de qué se trata, pero en este caso... ¿Pero qué es la osteoporosis? ¿Partimos por eso? Sí, primero lo primero. Perfecto. Es una enfermedad en primer lugar silenciosa. Se trata de una debilidad ósea y es silenciosa porque nos damos cuenta que tenemos osteoporosis cuando nos fracturamos. Exactamente. Y el hueso se convierte como en un gruller. Claro, se desmineraliza. Se desmineraliza, efectivamente, y debuta por fracturas osteoporóticas, así nos explicaban bien los facultativos, porque la pérdida ósea ocurre sin síntomas. Y puede ser, claro, si uno se cae en un paracaídas, tener una fractura es esperable, pero si uno está haciendo la cama, moviéndose habitualmente, apoyándose y tener una fractura ahí, ya no parece tan común. Y ahí es donde es la primera prueba, que puede ser clínica, que nos da cuenta de que podemos estar frente a la pérdida ósea, que es esta fragilidad ósea y que tiene prevalencia. ¿Por qué? Porque nos empezamos a debilitar y a desmineralizar. Y ahí hay medicamentos que nos pueden ayudar a eso. Hay prevalencia, y por eso Paloma bien decía que nos compete, especialmente es prevalente en las mujeres, especialmente después de la última menstruación, de la menopausia, porque ahí efectivamente liberamos menos estrógeno y el estrógeno es un generador óseo. Por lo tanto, por eso es que empieza a ser prevalente en mujeres. Es un generador óseo porque en el fondo ayuda a traer más minerales, a conservarlos más. Y a formar huesito, y a formar hueso. Y lo otro también que es importante señalar que efectivamente nos afecta a las mujeres, pero los hombres no bajen la guardia porque entre los 60 y los 70, por un desgaste de la edad, se empieza un poco a asimilar la curva de la osteoporosis entre los hombres y la mujer. Y aquí también viene algo que es clave, que es la sarcopenia, lo hemos hablado en otra oportunidad, que es la pérdida de masa muscular, que también está directamente relacionada con la fragilidad ósea. Obvio, porque los músculos son algo que colabora con la estructura. Está el hueso y está el músculo y ambas cosas sostienen. Cuando uno suelta mucho el músculo, queda todo el peso sobre el hueso. Es una cuestión de lógica, más no por eso no hay que mencionarla. No, y lo voy a mencionar porque después viene, porque siempre hablamos del porismo de las posibilidades, por lo tanto vamos a hablar del problema, pero también vamos a hablar de las posibles soluciones. Que pasan por la ciencia, que es el tema que nos motiva para hablar de esto, y este prometedor tratamiento para la osteoporosis, que se trata de un péptido que fue identificado por primera vez en el año 2015 por científicos de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, pero que también identifican este péptido y hace poco tiempo atrás se dan cuenta que puede ser también una ayuda para la osteoporosis, es decir, para evitar esta debilidad y esta fragilidad ósea. Pero ustedes en su caso también pueden hacer algo para poder retrasar o evitar este problema, se los voy a dar a conocer pronto. Pero lo cierto es que la ciencia también busca alternativas. Hay medicamentos disponibles en Chile para poder tratar la osteoporosis, pero este también sería mejor que los que incluso que estarían probados. Pero eso es cuando ya está la escoba. Eso es cuando ya está la escoba, uno tiene la osteoporosis, cuando ya nos fracturamos. Tengo grullera en los huesitos, listo. Exacto, cuando ya nos fracturamos. Antes, Macarena, ¿cómo yo evito la osteoporosis? Yo te voy a contar algo. A mí me gusta la medicina preventiva. Sí, a mí también. Y la funcional. Por lo tanto, esto es clave de lo que les voy a decir. Los huesos se forman preferentemente antes de los 30 años. La edad crítica es la adolescencia. Por lo tanto, ahí es clave la actividad física. El calcio, que tanto hablamos de este mineral, es clave para poder formar, en este caso, los huesos. Por lo tanto, estar muy atentos en esta etapa de la vida. Los hijos, adolescentes, que hagan deporte, que se alimenten bien. Pero además es la vitamina D la que fija el calcio. Por lo tanto... Espérate, espérate, ya. Pero vamos por partes. El calcio. Vamos en la adolescencia. El calcio de los lácteos. De los lácteos. De las almendras. Y creo que el brócoli también tiene mucho calcio. También hay muchos alimentos que tienen. Sí, porque para que identifiquemos distintas fuentes que no sean solo leche. Yo llegué donde la pedíatra y le dije, mi hija no es buena para consumir leche. No te preocupes, pero entonces démosle almendras. Almendras. Una porción importante de almendras es una buena concentración de calcio. No estoy diciendo que vayan a, en este caso, reemplazar los lácteos. Son clave las dos porciones lácteas al día, especialmente de las niñas, de los niños y de los adolescentes que están en crecimiento. Pero también hay fuentes de calcio en otros alimentos. Esa es una cosa. Esa es una cosa. La vitamina D, nosotros sabemos, es una vitamina que está en crisis en todo el mundo por el estilo de vida que tenemos y que la obtenemos, la procesamos a través de recibir sol, que es algo que no hacemos, por eso estamos en crisis. Exactamente. Por lo tanto, también exponernos al sol es una buena alternativa para poder fijar el calcio en nuestros huesos, generar esta cantidad de huesos necesarios, que sean bien robustos antes de los 30, ideal en la adolescencia. Entre los 30 y los 40 hay un estatus quo, es decir, son nuestros huesos los que tenemos y luego después de los 40 empieza el problema porque empieza la pérdida de masa muscular y consiguiente también la posibilidad de la debilidad ósea. Y luego, cuando las mujeres ya tenemos nuestra última menstruación, cae bruscamente el estrógeno y eso también puede ser un propulsor de la osteoporosis. Y generalmente se da en las vértebras y en los huesos de la cadera. Ay, no quiero. Fíjate, sí, por eso es que hemos visto tanto implantes de cadera y tanta operación que también es un tema de salud pública. Oye, ya, varias cosas respecto a lo que estás diciendo. Ojo entonces con el periodo de la adolescencia y el desarrollo en tener suficiente calcio y suficiente vitamina D, como en general no tenemos suficiente vitamina D, evidentemente suplementarlo, es algo que está en discusión incluso hoy día respecto de los alimentos. Punto uno. Punto dos, ojo con mantener la masa muscular suficiente porque eso ayuda a prevenir, incluso aunque uno tenga osteoporosis, fracturas. Y tercero, me imagino que hay una recomendación respecto de suplementar con estrógenos después de la menopausa. Estrógenos, calcio y la vitamina D, pero eso se lo vamos a dejar a los facultativos porque como siempre sabemos esto tiene que ver directamente... El facultativo, ustedes saben, es el Dostor. El Dostor, es que a la marca le gusta lo del facultativo. Sí, fíjate, te gusta. Fíjate que sí, pero sabes que efectivamente, bueno, y todas las personas, las mujeres en este caso que pasan, cierto, por este periodo pre y post menopáusico, es el doctor en este caso el que nos entrega las hormonas que nosotros dejamos de producir para evitar problemas futuros. También la suplementación de calcio, pero también, y lo vamos a hablar en otra oportunidad, el suplementarnos de forma automedicada, no quiero decir medicados porque no son medicamentos en sí mismos, pero autofacultativamente, también puede ser un problema. Por eso es que es clave la medicina personalizada, pero lo cierto es estar empoderado y entender que sí podemos hacer cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque nos guste, no nos guste el ejercicio de resistencia, especialmente post 40, dos veces a la semana, con elásticos, con pesa, es clave para poder evitar la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular para así evitar la osteoporosis, el consumo de alimentos altos en calcio, porque eso sí no es un problema, ahí verán ustedes si es que será el calcio en otros alimentos, porque pasados ciertos años la enfermedad inflamatoria intestinal y la lactosa pueden generar otro problema también ahí, así que ojo donde encontramos ese calcio y atentos también a cualquier tipo, cierto, de fractura o debilidad, consultar. Hay exámenes que nos dan cuenta de cuánto está la densimetría de nuestros huesos.